Les contamos ahora que el Teniente Coronel Luis Ortega ha tomado hoy posesión de su cargo como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén. Luis Ortega conoce su destino perfectamente porque además de ser de Jaén, aquí también ha trabajado durante 14 años mandando diferentes unidades como Seguridad Ciudadana, la Acrupación Rural de Seguridad, el Servicio de Información, la Policía Judicial o también con una importante labor docente en la Academia de Baeza. En un emocionado discurso, Luis Ortega se ha comprometido a tener siempre como norte el servicio a los ciudadanos y a mantenerse firme en la defensa de sus derechos y libertades. Para todo Teniente Coronel es una ilusión mandar una comandancia y para mí esa ilusión se ha cumplido y además con un factor mucho mayor que es ser de esta tierra, de nuestra tierra, ser de Jaén. Así que supongo que entenderéis que para mí es un día muy especial y en el cual, bueno, sentimientos muy encontrados, ¿no? Porque, bueno, llevo aquí toda mi vida en esta tierra y poder llegar a ser el jefe de la comandancia, pues creo que entendéis mi gran ilusión y mi gran satisfacción.